Aro Producciones Siempre contigo Perú Y con lo nuestro Avanza, avanza La consagrada Viral Montero Háblale, insístele Dile que lo quiero Háblale, insístele Dile que lo amo Avísale, convénsele Dile que lo quiero Avísale, convénsele Dile que lo amo Que lo amo Salud amiga Jacqueline Puente Háblale Insístele Dile que me muero por él Tú sabes El amor, el amor, el amor, el amor y la felicidad Viene y luego se va Háblale, insístele Dile que lo quiero Háblale, insístele Háblale, insístele Dile que lo amo Avísale, convénsele Dile que lo quiero Avísale, convénsele Háblale, insístele Dile que lo amo Háblale, insístele Háblale, insístele Háblale, insístele Dile que lo amo Háblale, insístele Háblale, insístele Efraín Aguilar Efraín Aguilar Y Normita Mendoza Rocia Aguilar Oye, Pol Pásame esa cajita de cerveza Arriba, arriba, arriba Sí, sí Arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ve la chelita, tela! ¡Ve la chelita, tela! ¡Ve la chelita, tela! ¡Jeladito, veladito! ¡Vamos a un millón! ¡Je, je! ¡Epa! ¡Mueve, chiquita, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Muévete! ¡Mueve!